Y este accidente, compañera, sucedió en la cuadra 7 de la avenida Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho. Esta camioneta negra de placa AKZ 425 dio vueltas de campana. Casi impacta contra un negocio y los propietarios estaban muy preocupados, ya que en el primer piso vive una persona de la tercera edad. Según lo que nos han indicado hasta el momento, el conductor de esta unidad se habría dado a la fuga. Solamente han encontrado al copiloto que ahora se encuentra en el patrullero y afortunadamente salió ileso de este aparatoso accidente que sucedió en la avenida Chimú, en San Juan de Lurigancho. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Bueno, se está manejando la versión que el conductor se trasladaba a excesiva velocidad. Asimismo, un camión que se trasladaba por la avenida Pirámides del Sol habría cerrado el paso al conductor de esta camioneta y por ello es que perdió el control y dio vueltas de campana. Los vecinos a esta hora de la madrugada salieron de sus viviendas, están por sus ventanas muy preocupados porque escucharon este fuerte impacto y cuando salieron pensaban lo peor. Lo único que lograron observar es que con el conductor de esta camioneta negra se daba la fuga dejando a su acompañante en este lugar. Ya la policía y los bomberos están trabajando para retirar esta camioneta negra de la vía. Como ustedes observan, está cerrada. Ningún vehículo pasa por esta zona. El copiloto ya va a ser dirigido hacia la comisaría de Zárate donde va a rendir su manifestación y también van a tratar de identificar al conductor de esta camioneta que habría ocasionado este accidente al parecer por trasladarse a excesiva velocidad. Con este reporte, compañeras, regresamos a Estudios.